Estimados estudiantes, a continuación vamos a hacer algunos ejercicios sobre factorización, en general, combinando ya todos los métodos. Observemos por acá que tenemos el polinomio 16x a la 6 menos x a la 2. Observe que la instrucción es factorizar y simplificar de ser posible, ¿verdad? Entonces vamos a empezar analizando que este polinomio, si bien es cierto que hay un 16 y aquí un menos 1, recuerde que aquí hay un 1 imaginario, entre la parte numérica no hay factor común. Entre la parte numérica no hay factor común. Pero de las letras, del x a la 6 y del x a la 2, la de menor exponente es la del factor común. Entonces tomamos el factor común y para obtenerlo de adentro, recordemos que lo que hacemos es dividir 16x a la 6 entre x a la 2. En el caso de los números, es 16 entre 1, que es 16, y entre las variables, conservo la base, el resto de los exponentes, 6 menos 2 da 4. 16x a la 4. En el caso del siguiente término, que sería menos x a la 2, sobre dividido por x a la 2, cuidado aquí decir que es 0, porque x a la 2 entre x a la 2 es una división de dos términos iguales. Entonces es 1, pero como tenemos ese negativo al frente, entonces el resultado es menos 1. Hemos llegado entonces a la primera parte de nuestra factorización. Y digo primera parte porque este ejercicio va a tener más partes en general para resolverse. Acá vamos a trabajar esta parte del 16x a la 4 por separado, vamos a trabajarlo acá, menos 1. Y después lo vamos a juntar con el factor común para obtener toda la parte del polinomio ya factorizado. Bueno, trabajémoslo aquí todo junto. De las opciones que tenemos, tenemos inspección, fórmulas notables, y también tenemos división sintética. Ambas las tres técnicas de factorización. En el caso de los polinomios o del método de inspección, no aplica. SNA no aplica. ¿Por qué? Porque para usar inspecciones necesitamos polinomios de grado 2. Y tenemos por supuesto un polinomio de grado 4. Se nos sale del poder que la calculadora tiene, entonces no lo vamos a hacer. División sintética, como es un polinomio de grado 4, y la división sintética se puede aplicar para polinomios de grado 3 o mayor. Se puede hacer, pero es muy pesado hacerlo, porque tendríamos que completar con un montón de términos. Porque vea que brinca de x a la 4 hasta la constante, que sería el exponente 0. Entonces, en este caso, no es viable usar división sintética. Se puede, pero no es viable. No es viable. Entonces, nos queda el hecho de las fórmulas notables, que tenemos tres. Diferencia de cuadrados, suma de cubos, y diferencia de cubos. Entonces, el exponente de la x a la 4, obviamente es 4, es un número par. Entonces, cuando tenemos números pares, vamos a usar lo que es la diferencia de cuadrados. A nosotros nos están dando este término, o por lo menos este término es parecido a este. Tiene la forma. A al cuadrado menos b al cuadrado. De ahí, tenemos que obtener un a menos b, por un a más b. ¿Qué vamos a hacer para saber quién es a y b? Porque vea, vamos a tomar a cuadrado. Vamos a tomar a cuadrado como 16x a la 4. Entonces, por un lado vamos a sacar a cuadrado 16x a la 4. Aquí vamos a sacarle raíz cuadrada x a toda esa parte para quitar el cuadrado y saber quién es a. Recordemos que la raíz cuadrada tiene que afectar al 16 y al x a la 4. Por estar multiplicando, queda multiplicando. Se puede poner todo junto, pero recuerde que la raíz cuadrada de un número se puede sacar en calculadora y la letra no. Entonces, ahí tener cuidadito. Raíz cuadrada de 16 es 4. Y el x, para saber cómo es. Recuerde que tomamos la base que es la x, este exponente que es 4. Y lo dividimos por el 2 imaginario que está aquí. Eso da x a la 2. Entonces, todo bien. Entonces, esa raíz y esa división de n entero, todo bien. El b cuadrado, tenemos que hacer la salvedad como se mencionó en clase, que es el segundo término. Y siempre positivo, el menos nada más sirve para separar. Entonces, aquí tendríamos b cuadrado igual a 1. Sacamos raíz de 1, para quitar el cuadrado del b. Y esto es b igual a 1. Entonces, ¿cómo queda la factorización? Bueno, queda de la siguiente manera. El factor común. Abrimos dos paréntesis, porque en diferencia de cuadrados, van dos paréntesis. Todos con el mismo a. Los dos con el mismo a. Y los dos con el mismo b. Solamente que uno separado por suma y el otro por resta. O por resta y por suma. El orden no importa. Observe que este polinomio acá, a. x a la 2 más 1, es un polinomio de grado 2. Pero, vean que tiene la forma, como lo discutimos en clase. a cuadrado más b cuadrado. Esto es una suma de cuadrados. La suma de cuadrados es un término no factorizable. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos técnicas y no vamos a poder factorizarlo. Por lo menos, con lo que conocemos, no factorizable. Entonces, este polinomio se queda igual. Pero este, pareciera que tiene otra vez pinta de hacer una diferencia de cuadrados. ¿Quién sería a cuadrado para este término? Para este, ¿verdad? Para este, donde estoy pasando la línea negra. Pues resulta que el a cuadrado va a ser 4x al cuadrado. Sacamos raíz otra vez, para saber quién es el a. Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de x a la 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y acá, conservo la base y divido el 2 del exponente y el 2 de la raíz. Esto me da x a la 1. O también se puede interpretar que cuando aquí son iguales, se simplifican y queda 1. Entonces queda 2x. El b cuadrado es igual a otra vez al 1. En este caso, alimento así. Entonces, b cuadrado. Si le quitamos el cuadrado, sacando raíz, y sacamos que b es 1. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar factorización completa? Vea. Factor común. Los dos paréntesis nuevos que se hacen de la diferencia de cuadrado que vamos a hacer ahora. Y uno más, por el... Ya el término que teníamos factorizado, o que no era factorizable, que era 4x al cuadrado más 1. Aquí volvemos a poner un a, otro a, otro b, otro b, uno con menos, uno con más. Si lo pone al revés con más y con menos, no hay problema. Entonces, ya acá, todos estos términos son de este, este y este. Bueno, estos dos primeros, pero son de grado 1. Ya sabemos que este no es factorizable. Esto es un monomio. Los monomios no son factorizables. Ya habíamos visto acá que teníamos un factor común. No hablé del exponente de la variable mayor... Perdón, del signo de la variable mayor exponente porque era un positivo. Entonces, esto de acá es nuestra factorización completa. Por ende, damos por terminado el ejercicio. Ya no hay nada más que factorizar. No nos tenemos que poner a distribuir ni nada porque estamos factorizando. Espero que este primer video les haya ayudado bastante para el estudio. Insisto, de los problemas que se resuelven con fórmulas notables. Gracias por su atención.